Lo decía ayer el columnista Jorge Navarrete, calificó a Sebastián Piñera como patítica la situación por la que atraviesa la ADC, olvidándose que no tiene para qué decir eso, si todos lo sabemos. Resulta que él necesita electorado de C, pues. O sea, la gran pretensión de la derecha es que ojalá la ADC se sume, parte de la ADC, al proyecto de la derecha, ¿no? Bueno, resulta que se les dice patéticos a todos los de C. ¿Cómo van a votar por él? ¿Cómo se van a acercar a él? ¿Para qué les dice eso? Bueno, ¿para qué decir cuando habla del cename? No hay que hacer bromas por el cename. Lo que pasa es que Sebastián Piñera es un humorista malo. Yo no sé si él se dará cuenta de eso. ¿Lo podrá alguien convencer de su entorno que como humorista es malo? Yo creo que le dicen. El problema es que no... Una persona que en realidad no tiene mucho filtro. No tiene nada de filtro. No tiene filtro.